Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Alberto Ortiz para el canal de Diatron en YouTube. Bueno, como verán, el título de este video es una descajamentación, como dijera el gran Avogar, o una unboxing, o What's in this box. Pues esta caja nos llegó de nuestros amigos, BTS. La acabo de abrir porque no puedo abrirla y grabar al mismo tiempo, pero el contenido está adentro. Bueno, esta figura yo la preordené, y de repente las preórdenes las quitaron, las removieron, no sé por qué. Yo no alcancé la figura, me contacté con ellos e hice mi pregunta. Pedí que me facilitaran venderme una, pero creo que hubo un error y no hubo ningún cobro en mi tarjeta. Yo contacté para atrás y me dijeron que esto era un sample, un ejemplo, una figura, un regalo, vaya pues. No es la gran cosa, pero veamos qué es. Les comento que yo mis figuras, básicamente las compro localmente. Solo compro lo que sé que no va a llegar a mis tiendas locales, como esta. Y si llegaría a mis tiendas locales, sería un precio, el triple o el doble del precio original. A mí me interesó mucho cuando la miré y decidí adquirirla. Listo. Es una belleza, ya en mano es una belleza, la verdad que sí. No es como las fotos que uno mira, que son fotos hechas en un estudio profesional. Solo hay mucha, mucha luz y hace ver la figura más blanca de lo que en realidad es. Perdón. Ahí está. Transformers Metallica. Toys R Us. Exclusivo de Toys R Us en Japón. Aquí está. Optimus Prime. Rusty Person. Movie, a ver si se puede leer. Movie Advance. Pues como les repito, las preórdenes fueron quitadas, después, no sé qué pasó. Esto es para ti, Jova Rules. Adquiéralo, está muy, muy bueno. Para que le hagas el video review que todos están esperando. Bueno, yo me incluyo en ellos. Muy, muy buena la figura. La verdad que sí. Ay, perdón. Muy, muy buena esta figura. Si a ustedes les gusta este molde de este Optimus Prime, pues vaya, vale la pena adquirir esta figura. Cómplenla antes de que se les vaya de las manos o lo que a veces me pasa a mí, que digo, los dejo al último y cuando quiero comprarlos ya no están disponibles o están precios muy, muy altos. Bueno, amigos, creo que eso es todo. Espero les haya gustado mi primer Unboxed Video en YouTube. El primero en YouTube, obviamente, pero no el primero para mí. Una vez más, suscríbanse en el canal de Jova Rules 77, a Valier, al Conde, al Trooper, de Bumblebee. Apoyen a estas personas que hacen estas clases de video reviews en español. Un saludo a Rubén González ahí en Colombia, a Felipe, Felipe, hermano, un saludo. Muy, muy buena. Eso sería todo, amigos. Una vez más nos despedimos y el próximo fin de semana visitaremos otra tienda de coleccionistas. Que tengan buena, buena tarde.